Cuando hablamos de constipación, hablamos de un síntoma, también llamado estrenimiento, que se puede definir a partir de la intuición subjetiva que tiene un paciente, de tener alteraciones en la función intestinal al intentar evacuar el intestino. Este es un trastorno gastrointestinal crónico, que si hablamos de epidemiología es más común en las mujeres que en los hombres, en la raza negra, en personas de hábito sedentario, personas de escasos recursos o baja escolaridad por la calidad de la comida, también personas con historia de riesgo sexual, con síntomas depresivos y, muy importante, mayor de 16 años. Los criterios de economía son dos tipos de criterios aceptados internacionalmente que nos van a ayudar a definir el depresio en la constipación funcional. Esta se va a presentar en un paciente cuando tiene dos o más manifestaciones de los clientes durante un periodo mayor a tres meses. Estas manifestaciones son que en al menos 25% de las despegaciones, es decir, en un cuarto de las despegaciones, el paciente va a presentar evacuaciones forzadas o dificultosas, materia fetal dura o asíbalos, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo no afectar, la realización de maniobras facilitadoras o manuales para la detecación, menos de tres evacuaciones por semana, puede existir, es eslarga claramente sin el uso de laxantes y también la ausencia de criterios suficientes para el síndrome de inicio militar. La detecación es un complejo proceso en el que la materia fetal se propulsiona a través de todo el tránsito colónico hasta llegar al recto. Una vez sin el recto, existe, tiene que existir lo que es la relajación de los músculos por los rectales del piso terriano, lo que permite un descenso del suelo pérdico y aumenta este ángulo anorrectal, en reposo se ve así, y en la detecación, esta elongación facilita la expulsión de las heces. Sin embargo, cuando hablamos de constipación puede haber complicaciones, luego vamos a ver la clasificación en esto, y algunas personas van a presentar una mejor defectación en posición de cuchillas, ya que esto permite una mejor elongación y el retorno del ángulo anorrectal. Si hablamos de la fisiopatología de la constipación, vemos que este síntoma puede estar causado por alteraciones en diferentes aspectos. Puede ser en la consistencia de la materia fetal, en la multividad del colon, el calibre de este, o en la rotación rectal. Muchas veces la materia fetal no va a tener la suficiente consistencia, por ejemplo, por un pobre consumo de fibra, y se van a acumular esas pequeñas en el recto que no van a proporcionar el estímulo de distensión del recto, lo que hace que el acto sea consciente y la persona tenga necesidad de pecar. Aquí tenemos la escala de Bristol, que es una escala que divide a las heces fecales en siete categorías, recuerda su forma inconsistente. Cuando hablamos de estreñimiento, el paciente nos va a referir más que todo al tipo 1 y al tipo 2. El tipo 1 son trozos duros, separados, también llamados ases y cicatrinas. Y el tipo 2 son fragmentos que se han incisionado o han cohesionado en forma de cerchicha, dura o seco. Cuando hablamos de la clasificación, podemos hablar de la constipación según su tiempo de evolución. En la constipación, generalmente hablamos de un trastorno crónico, pero también pueden existir episodios de constipación aguda. Generalmente estos son perícnos y se autolimitan y son secundarios a cambios en la dieta o efectos medicamentos en la mayoría de los casos. Luego, cuando hablamos del trastorno de constipación crónica propiamente dicha, ya podemos clasificar a su vez en función a lo primaria o secundaria o extracurro. La constipación primaria es aquella que va a tener origen, el origen del problema se va a encontrar en el mismo colon o en el suelo pélvico. Esta su vez se va a clasificar en tránsito colónico normal, tránsito colónico lento, disunción del piso pélviano. Y luego tenemos la constipación secundaria que va a estar causada por otros factores y patologías que van a afectar secundariamente al colon causando constipación, en el cual podemos encontrar factores como los hábitos estéticos, el consumo de ciertos fármacos, enfermedades endocrinomotabólicas, alteraciones neurológicas y otras enfermedades sistémicas. Ahora, en la constipación funcional o primaria, como ya dije, el problema, el origen del problema se encuentra en el mismo colon o en el suelo pélvico y esta se puede definir en un paciente a partir de los criterios de roma que ya mencioné. En la categoría de tránsito colónico normal, vamos a ver que este va a ser el tipo más común que van a ver el personal médico. En este no existe patología demostrada, sin embargo, cumple con los criterios de roma para definirlo como tal y es un diagnóstico de exclusión. Luego tenemos la categoría de tránsito colónico lento. En este caso, bueno, primero tenemos que saber que el tránsito colónico normal varía de 18 a 72 horas con una media de 35 horas. En este caso, de constipación de tránsito colónico lento, el colon va a ser anatómicamente normal, pero este tiempo de tránsito colónico va a estar más aumentado de lo normal, que si va a ser lento. Esto se debe a un trastorno idiopático de la motilidad colónica. Y puede ser debido al trastorno de los plexos mentéricos, es decir, de los plexos nerviosos que tenemos en el colon. Y en esta categoría podemos encontrar una enfermedad congénita que es la enfermedad de Hirschberg, donde existe una ausencia congénita de células ganglionales generalmente en el segmento distal del colon. Esto causa dificultad, una alteración en el tono del colon y el calibre de este y causa una dificultad en la repetación. Al ser normal congénito, generalmente las manifestaciones ya se van a presentar en la infancia temprana, pero si el segmento agravir llenar es muy corto, pueden presentarse las manifestaciones más allá de la vida adulta. Luego tenemos en esta misma categoría la enfermedad de Chagas, que es muy importante en nuestro medio y que como sabemos está causada por el agente etiológico del canosoma cruz, que también va a causar lo que es el megacolon, que ya sabemos, y que va a distender anormalmente la anatomía del colon y va a ser más difícil el estímulo de distensión del recto que permite la duplicación. Luego tenemos aquí la categoría de distensión del piso perviano, en el que va a existir el... en este la motividad del colon va a ser normal, el problema va a estar en la evacuación misma porque el problema va a estar en el piso perviano. En este va a haber una incoordinación de los músculos del piso perviano, puede haber en esto una falla en la regresación de los músculos por los rectales que no permiten el descenso que ya mencioné. Puede también existir anísmo, que es una contracción paradójica de distensión del normal que también complica lo que es el pasaje de la materia pecal. Como ya dije, la maturidad del colon es normal. En esto encontramos las personas que tienen dificultad de detectar y necesitan que están en posición de cuclides. Buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar de lo que es la constipación secundaria o extracolónica, mi compañera les habló de la primar. Ya, como recordando un poco, esta constipación va a estar causada por factores dietéticos, por fármacos, por factores endocrinometabólicos, neurológicos o sistémicos. Hablando un poco de los factores dietéticos, en este va a haber una baja ingesta de fibras, por lo tanto, esto va a reducir la consistencia y va a haber una disminución del volumen. en los factores medicamentosos, por ejemplo, los analgésicos, los anticolinérgicos y demás, estos van a actuar enlenteciendo la motilidad intestinal, por lo tanto, va a haber una mayor absorción de líquidos y van a predisponer a que haya una constipación. También sabemos que los laxantes van a crear una dependencia y el cuerpo va a necesitar cada vez más de estos para poder excluzar las heces. En los factores endócrino-metabólicos, podemos hablar de una hipercalcemia o de una hipopotcemia. Estos van a afectar al peristaltismo intestinal. También podemos hablar de la diabetes, como también en el embarazo en etapa final, que también va a afectar a los intestinos. Entre las enfermedades neurológicas, podemos mencionar a la esclerosis múltiple, al Parkinson, puede haber un accidente cerebrovascular, alguna lesión a nivel de la médula espinal o alguna neuropatía diabética, también en el hemocerio. Como podemos ver, estas causas son diferentes a las causas primarias. Ahora, vamos a ver cómo nosotros diagnosticamos o qué cosas le preguntamos a nuestro paciente. Le tenemos que preguntar si existe un dolor abdominal o un dolor anal. También tenemos que tomar en cuenta estos puntos de alerta, que son la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque puede existir un cáncer de colon y es muy importante preguntarle si está haciendo ese escosangre, que sería la hematoquesia. Tenemos que ver si existe anemia. También la edad del paciente es muy importante porque a mayor edad es más predisponente. Tenemos que averiguar si existen pólipos a nivel intestinal y ver los signos y síntomas neurológicos. Ahora, es muy importante preguntar también el inicio y la relación con el uso de los fármacos. O si es que el paciente está utilizando maniobras para poder detecar. Puede ser manual o de diferentes formas. También puede haber una sensación de llenado. tenemos que preguntarle delicadamente si ha existido una historia de abuso sexual o si es que el paciente ha estado en zonas endélicas de Chagas. Chagas, por ejemplo, Cochabamba es una zona endélica. Ahora, el diagnóstico en los pacientes ancianos puede ser inespecífico, nos dicen. Aquí tenemos que ver si existe un deterioro funcional de todo el organismo o un síndrome confusional agudo. Puede ser que cuando también tenemos que preguntarle si es que tiene apetito o si es que no, entonces esta sería una anorexia o si es que está vomitando y tiene dolor abdominal. Tenemos que averiguar y puede ser a través de un tacto rectal si hay una impactación o volopecal que esto nos puede producir una pseudo diarrea ya que los líquidos se van a escurrir por los laterales de la impactación o también podemos averiguarse de una diarrea o también puede existir una ausencia de alimentación de las heces. Siguiendo con la sintomatología de la constipación podemos dividirlo en dos partes unos síntomas generales como pueden ser la cepalea un mal sabor de boca una inapidencia puede haber náuseas hasta inundabilidad ahora lo más importante que vamos a observar son los síntomas abdominales que es lo que nos va a decir el paciente que va a decir como compañera a ver la alimentación de heces las deposiciones van a ser infrecuentes al igual que los gases el esfuerzo va a ser inefectivo y aparte también puede haber sobre todo la distensión abdominal que va a notado el paciente ha notado borborismos sonidos que va a escuchar y el dolor en cuanto a la semiología el examen físico la distensión que podemos encontrar hemos dicho que un abdomen globoso este va a depender depende sobre todo de la tiempo de evolución de la constipación el paciente puede tener una endocrinopatía por lo cual vamos a poder evidenciar lo que sería una fase hipotiroidea podría haber una fase parkinsoniana o también una fase de depresión depresiva puede haber dolor es decir el paciente puede estar agarrando la barriga o una fase de dolor a nivel perianal que es lo que vamos a encontrar podemos encontrar hemorroides glicomas o fisuras estas fisuras es importante porque el paciente va a presentar dolor a nivel perianal y lo que va a hacer es que se va a o sea va a tratar de no detectar por el hecho de que produce dolor entonces hasta aguantarse y no poder entonces va a detectar va a abrir la fisura va a producir dolor y entonces va a ser como un ciclo vicioso donde el paciente no va a querer hacer sus depresiones también podemos presentar puede presentar un algo sucio una pérdida de reflejo eocultar de nada en la auscultación que encontramos sobre todo vamos a encontrar lo que sería ruidos y ruedas positivos como los ritmos y en carretos en negativos en la obstrucción donde puede haber heces o alguna masa o algún tumor en la percusión vamos a encontrar sobre todo el limpanismo porque es la causa por la presencia de gases ya de que no hay catarsis positiva también puede haber matidez en presencia de heces o masas patológicas y en la palpación vamos a encontrar dolor una maniobra que existe a la palpación profunda va a ser esta que es la maniobra de deslizamiento también llamada de glenar y jajos esta como se realiza uniendo las dos manos con los dedos agosados levemente flexionados y con los índices superpuestos creando una línea recta donde vamos a poder palpar deslizarnos sobre todo se va a palpar porque dice el cieno y el ciguólico podemos encontrar aquí lo que sería materia fecal si el colon está más distendido o masas patológicas es muy importante e imprescindible lo que sería un tacto anorrectal ¿por qué? porque es mediante el tacto anorrectal vamos a poder evaluar lo que es el tono del spinter si existe masa si hay dolor al tacto si existe estenosis si hay respuesta lo que es al pujo y si hay contracción voluntaria obviamente y también podemos o sea podemos tocar si hay ocupación por heces o un camista vacío si hay ocupación por heces podríamos sacar muestras y hacer una prueba de saber oculta para poder verificar si existe sangre ahora iría pasando al diagnóstico en lo que sería el diagnóstico de constipación aguda lo que vamos a tener primera opción más en una radiografía y lo que sería un laboratorio un hemograma completo en constipación crónica podemos igual un milón dos o tres partes lo que sería para descartar la enfermedad sistémica que sería un hemograma electrolitros electrolitros completos una prueba de función tiroideal ya hemos dicho que el hipotiroidismo puede ser la causa y también para descartar la enfermedad de Chávez en una prueba en la enfermedad estructural para poder descartar esto donde vamos a poder ver lo que sería la morfología del colon podemos poder una rectosimodoscopía una colonoscopía o una hematobaria para poder descartar una enfermedad si es que estos por ejemplo no nos dan ningún dato entonces quiere decirle que puede ser una enfermedad por disfunción colónica entonces lo que podemos pedir es el tiempo de tránsito colónico como el todo del radiopapo una prueba de disfunción de un balón con 30 o 40 ml de agua y se hace que el paciente ocurre si es que el paciente mediante el púr expulsa el balón quiere decir que está bien en cambio es un ojo y ahí o sea que está afectada la suma de la actitud luego podemos hacer una manoletía no rectal una de tipografía ahora vamos a observar las tres pruebas son patatas digamos que lo primero que vamos a hacer es una radiografía simple la radiografía siempre lo que podemos observar es una imagen en línea de paz en esta parte y todo esto son heces ahora si es que aquí estaría como normal digamos podríamos hacer lo que sería una prueba para ver la monstomorquía interna que sería un enema por bar como sea reproduciendo barrio y luego aire entonces lo que observamos en la estructura interna y externa aquí podríamos encontrar pincomas no pincomas podríamos encontrar tólicos o lo que sería hernias también podríamos encontrar un polo chagazo un polo global ahora si es que este está normal ya podríamos pasar a una prueba de la función colón esta es la de prueba de tránsito de tiempo de tránsito con isotopos radiopatos donde observamos primero vamos a dividir lo que es la radiografía en tres partes entre derecho izquierdo y colón es muy bien cómo se prepara al paciente se le dice que tome dos pastillas con isotopos radiopatos en lo cual vamos a hacer una radiografía al primer segundo tercer quinto día para ver cómo está yendo en el transcurso si es que encontramos por ejemplo el quinto día o el tercer día que los isotopos radiopatos están en todo los isotopos son estos puntitos que están en todo quiere decir que hay una disfunción en la motilidad en cambio si solo se encuentran en la parte de la región si te da el mismo idea quiere decir que hay una disfunción a nivel térmica es decir que no está perdiendo de tocar porque esta zona está o hay una obstrucción a este nivel ahora vamos a concluir con lo más importante que sería lo más importante para poder desjusticar lo que sería la constipación en primer lugar una buena anamnesis un examen físico el anamnesis sobre todo preguntarle en cuestión de su dieta fármacos entre nada de cerebro familiares ya que también podría ver un cáncer de cola luego en el examen físico el hecho que tenga dolor la distensión abdominal produyente y el gasto rectal es imprescindible no olvidarnos de eso en cuestión al diagnóstico mediante pruebas laboratorio y lo que sería radiografía y ya los procesos ahora vamos a continuar con lo que es híbridos el híbrido va a ser básicamente la parálisis del tránsito intestinal que va a producir una disfunción en el movimiento del contenido entonces va a haber dos tipos dos tipos de híbrido uno paralítico o adinámico y el otro obstructivo y mecánico el paralítico o adinámico va a ser básicamente la parálisis del músculo liso va a tener diferentes etnologías pero la más presente va a ser la peritoneal por un postoperatorio o una peritonitis también puede haber por un compromiso vascular una isquemia una trombosis por un compromiso tóxico ya sea urenia sepsis por un compromiso carencial hipopotasemia también por algún reflejo cólico brillar o cólico renal y también por algún problema neurológico es decir algún traumatismo o alguna fractura vertebral también es menos frecuente por una intoxicación de plomo también denominada espástico el siguiente tipo de hidrógase mecánico en este básicamente es la obstrucción de la luz intestinal va a ser por alguna obstrucción de algún cuerpo extraño ya sea un fecaloma o parásitos un paquete de ascaris también por alguna lección de la pared ya sea una infiltración no plástica por un compromiso una comprensión extrínseca ya sea adenopatías o tumores y también por estrangulamiento ya sea hernias bridas vórbulos a consecuencia de un megacolon y vaginación o intuoscepción hay que recordar que la hernia va a ser la protrusión de algún tejido o órgano por un debilitamiento de lo que sería la penurosis lo que sería una adhesión va a ser lo que es la unión o la adhesión entre vísceras o también vísceras con la pared un vórbulo va a ser lo que es el torcimiento de una porción del intestino sobre el mismo eje y una intuoscepción va a ser una porción del intestino que va a doblarse o va a invaginarse sobre sí mismo también vamos a clasificar el hilo según su nivel de obstrucción en alto y bajo ¿cómo lo vamos a dividir? vamos a dividirlo por la válvula inocecal es decir a partir de la válvula inocecal la parte ascendente va a ser alta y la parte ascendente va a ser baja entonces las más frecuentes en la parte alta van a ser por neoplasias por hernias o por adherencias y en la parte baja las más frecuentes van a ser por vórbulo y también por alguna hernia también vamos a dividir según su evolución ya sea agudo o crónico entonces hay que tener en cuenta que nuestro medio es bastante importante en el medio porque es una medicación común de cirugía de ciencias y hay que tener en cuenta también las más frecuentes en lo que es la mecánica las más frecuentes van a ser las vidas las adherencias las hernias los válvulas y los pecalomas que vamos a explicar a continuación y en lo que es el hilo adinámico paralítico los posoperatorios y la peritonitis continuando con la exposición bueno las cosas más frecuentes en nuestro medio serían lo que es el válvulo el válvulo es un giro del intestino sobre sí mismo este causa una obstrucción debido a una obstrucción o giro del trato intestinal las torsiones sonudos pueden bloquear el intestino y obstruir la irrigación sanguínea generalmente esto generalmente se debe a un defecto en el nacimiento pero puede presentar en personas adultas los lugares más frecuentes más afectados están el colon sigmoides en un 75% y el sí ciego en un 22% el válvulo sigmoides se produce cuando hay una elongación gradual y una dilatación del colon sigmoides con la consecuente tensión en torno a su éter y mesenterio produce obstrucción del lumen intestinal oclusión vascular mesentérica comprime el flujo sanguíneo del colon llevando a una isquemia tisular hipoxia y posteriormente a una necrosis con la subsecuente perforación o hiperintonitis la clasificación se la puede realizar en primaria y secundaria la clasificación primaria está dada por malformaciones congénitas del intestino la secundaria esta se debe a la rotación del colon en torno a su meso puede ser también en torno del mismo alrededor de una banda o en torno a un estoma puede clasificarse de otra manera en cuanto a puede ser complicado y no complicado esto por la presencia del signo de necrosis bueno el pecaloma el pecaloma se define como una masa de heces acumuladas endurecidas que van a estar a nivel del colon del colon distal y del recto estas heces son de consistencia dura su forma de presentación puede dar lugar a la retención urinaria o megacolon tóxico este pecaloma tapó en el flujo normal del tronco del tronco intestinal puede ser severa incluso letal como sería la ruptura de las paredes del colon por la agudeza de los pecalomas seguida de una septicemia el pecaloma suele producirse en el sigma y el recto por la disminución progresiva del calibre relacionados con las enfermedades bueno el pecaloma está relacionado con las enfermedades de Chagas y la enfermedad de Hirsch los pecalomas pueden dar pasar desapercibidos debido a la presencia de diarrea por rebosamiento la diarrea por rebosamiento es un trastorno del sistema digestivo debido a que hay una obstrucción en este caso en el intestino va a haber una obstrucción por un pecaloma entonces en una parte del intestino se van a acumular líquido y mucosa que esto este líquido y mucosa va a hacer que se irriten las paredes del intestino y den lugar a una diarrea las complicaciones más severas son la insuficiencia respiratoria perforación intestinal y uropatía obstructiva en cuanto a la fisiopatología los problemas derivados de las distintas condiciones tanto extrínsecas como intrínsecas que limitan la permeabilidad del lumen intestinal bueno la más común tenemos al hilo posoperatorio que es la causa más frecuente del hilo paralítico este hilo posoperatorio su recuperación no es uniforme por lo que primero se recupera el intestino delgado lo hace algunas horas después de una cirugía posteriormente el estómago entre las 24 y 48 horas y por último el colon entre las 48 y 72 horas entre otros mecanismos tenemos como trastornos metabólicos y electrolíticos reflejos simpáticos locales y espinales mediadores inflamatorios locales y sistémicos y puede ser también por analgésicos o fieles estos estos factores nos pueden dar una hipomovilidad desorganización de la actividad eléctrica que va a sufrir el estómago el intestino delgado y el colon como habíamos dicho el colon es el ritmo de recuperarse continuando con la exposición voy a hablar de manifestaciones clínicas del hilo va a haber manifestaciones comunes en los dos tipos del hilo que van a ser la ausencia de eliminación de gases y de materias fecales esto va a depender mucho del lugar de la obstrucción si la obstrucción se ven va a depender mucho del lugar de la obstrucción es decir que se va a eliminar todo lo que hay debajo de la obstrucción el meteorismo por acumulación de gases y distancia abdominal va a depender del lugar de la obstrucción y si la obstrucción se encuentra por encima del yoyuno proximal la distancia abdominal va a ser escasa pero si se encuentra por el colon la distancia abdominal va a ser muy manifiesta los vómitos también van a depender del lugar de la obstrucción que si se va a encontrar en la región alta inicialmente van a ser alimenticios y luego biliosos y si se encuentran en la región baja van a ser fecaloides el dolor cólico el dolor cólico va a ser más característico del hilo del hilo mecánico porque y va a ser acompañado de aumento de los ruidos hidroaéreos y de los movimientos peristáticos que van a ser visibles entonces podemos decir que el dolor cólico es el dolor cólico es debido al movimiento del intestino por vencer la obstrucción los trastornos también se pueden ver trastornos hidroelectrolíticos que se va a ver debido a los vómitos puede causar deshidratación e hipopotasemia aquí hay que resaltar que en el hilo paralítico posoperatorio aparte de estas manifestaciones lo más característico va a ser el aumento de las náuseas de los vómitos y el retraso en iniciar la alimentación oral este es un cuadro de diferenciación entre el hilo paralítico y mecánico como sabemos el hilo paralítico también se encuentra hilo peritonítico en este caso va a haber va a haber dolor cólico no va a haber la ausencia de ruidos hidroaéreos y el de dolor cólico y va a ser positivo para el dolor peritoneal y el silencio de ruidos hidroaéreos en el paralítico no peritonítico no va a haber dolor cólico ni ruidos hidroaéreos y tampoco va a haber dolor peritoneal y tampoco va a haber ruidos hidroaéreos para el mecánico simple va a ser positivo para el dolor cólico y para los ruidos hidroaéreos y negativo para el dolor peritoneal En el mecánico extraambulante puede ser y también no que haya dolor cólico y ruidos hidroaéreos positivos y también en el dolor peritoneal y en el silencio de los ruidos hidroaéreos. En el diagnóstico para la anamnesis debemos averiguar siempre desde cuándo se presenta la distensión abdominal y si es progresiva, si va acompañada de la falta de eliminación de gases de materia fercal, si las anamnesis y los vómitos son frecuentes y en una escala de cuánto a cuánto es el dolor abdominal. Para el examen físico, en el hilo paralítico en la inspección vamos a ver un abdomen globoso con presencia de cicatrices. A la palpación vamos a ver una distensión abdominal. En este caso en el hilo paralítico puede o no puede estar acompañada de dolor abdominal y en la percusión va a ser característico del hilo paralítico, va a ser el timpanismo y en la auscultación, ausencia de ruidos hidroaéreos. En el hilo mecánico, en el hilo mecánico a la inspección vamos a averiguar un abdomen globoso, la presencia de cicatrices y también en este caso se puede ver los movimientos peristáticos que son los movimientos de lucha, en algunos casos. Y en la palpación vamos a ver distensión abdominal. A diferencia del hilo paralítico, en la palpación, en el hilo mecánico siempre va a estar acompañado de dolor. A la percusión se va a encontrar timpanismo, pero en caso de que la obstrucción sea por un pecaloma o un tumor, también se puede encontrar latidez y a la auscultación, muy a diferencia del hilo paralítico, va a ser siempre aumento de los ruidos hidroaéreos. Para el diagnóstico de laboratorio, antes de pedir o juntamente con la radiografía de abdomen, se debe pedir exámenes de laboratorio que nos pueden dar otros resultados para otras causas que pueden causar hilo, como es el aumento de la milasa en el caso de una pancreatitis, una leucocitosis en el caso de una peritonitis y la disminución del hematocrito en el caso de una hemorragia intraabdominal, que también pueden causar hilo. En una radiografía de abdomen, en el caso del hilo paralítico, vamos a encontrar abundantes gases y una dilatación uniforme de las asas abdominales. En el hilo mecánico, como se va a deber a una obstrucción, la dilatación de las asas se va a encontrar cercana a la obstrucción con aumento del aire. Y listar a la obstrucción se va a ver escaso aire. Otros exámenes complementarios pueden ser la tomografía computarizada abdominal, la icografía y el enemo de contraste. La tomografía computarizada abdominal nos va a servir sobre todo para evidenciar otra causa que está causando el hilo, como en el caso de la pancreatitis. En cambio, la ecografía nos va a permitir ver la motilidad real del intestino y lo que más nos va a mostrar es la dilatación de las asas. Y en el enemo de contraste, esta prueba se pide sobre todo ante la sospecha de tumores o de una estenosis. Y eso sobre todo nos va a poder medir el grado de obstrucción. Entonces, en conclusión, podemos decir una diferencia entre el hilo paralítico y el hilo mecánico. En la semiología sería siempre en el mecánico va a haber aumento de los ruidos hidroaéreos y en el paralítico va a haber ausencia de los ruidos hidroaéreos. Y en el paralítico va a haber siempre el timpanismo y en el otro puede o no puede haber timpanismo. Eso es cierto. ¿Alguna pregunta?